En el Senado de la República se inauguró la novena reunión de la Comisión Parlamentaria Mixta México-Unión Europea. Los presidentes de ambas delegaciones sostuvieron que el principal objetivo de esta reunión es encontrar los mecanismos para fortalecer e incrementar la cooperación entre ambas naciones y hacer propuestas para enfrentar las nuevas demandas de la sociedad.